¿Qué es la gestión del comercio exterior boliviano? Dentro de las 10 publicaciones monotemáticas del Cifras Comercio Exterior Boliviano se encuentra la edición estrella que viene a ser titulada Cifras del Comercio Exterior Boliviano y en esta oportunidad se presenta de la gestión 2017 la cual cuenta con abundante información estadística que es muy importante para la toma de decisiones de los agentes económicos.